El presidente Juan Manuel Santos interpreta lo mismo pero en el caso del atentado contra la escultura del expresidente Laureano Gómez. Según él, este no fue un atentado de la guerrilla. Juan Luis Martínez. Silvia, aunque Gómez fue el emblemático enemigo de la izquierda, el presidente dijo que quien atentó contra su estatua es de la extrema derecha. El presidente Juan Manuel Santos responsabilizó hoy a terroristas que llamó de extrema derecha de ser los autores del atentado con explosivos contra un busto de Laureano Gómez en el norte de Bogotá. Las autoridades prácticamente tienen, se descartaba que eso fue la extrema izquierda, que fueron las FARC. Eso fue más bien una extrema derecha que no quiere que sigamos progresando. Y le volvió a explicar al país cuáles son las diferencias fundamentales de ambas manos, negras. La izquierda radical expresada la guerrilla, las FARC, el narcoterrorismo, el EDN, poniendo bombas todos los días, reclutando niños. La extrema derecha, que no quiere que los campesinos vuelvan al campo, entonces asesinan a los líderes campesinos que están queriendo recuperar su tierra. Justamente un grupo élite de las autoridades creado por el gobierno analiza evidencias recogidas en el sector, de las que se puede concluir que dos personas dejaron instalado el paquete bomba en la noche del pasado jueves. Vamos a usar nuestra ley y nuestras autoridades y nuestra fuerza pública para descubrir los responsables de esos actos de terrorismo. El mandatario anotó que la próxima semana se podrá saber quiénes fueron, al menos, los autores materiales del atentado.